Daniel Fedorzuk fue el encargado de dirigir el partido que cerró la fecha número 13 en el torneo de apertura en el fútbol uruguayo para el partido entre Peñarol y Wanderers, el equipo de Bengochea con Diogo y con Alba Racín como titulares. Primera chance para el equipo aurinegro que llegaba como líder e intentaba un triunfo que le significara ampliar la ventaja en la primera colocación con su tradicional rival, con Nacional. Otra chance para Zalanceta, 2 tuvo el número 17 de los aurineros, aquí una muy buena tapada del melense Burián y Wanderers iba a tener una chance clara, aquí está Maxi Oliveira, la pelota se va afuera, el primer intento del equipo dirigido por Gastón Machado y aquí está el tiro libre que hace Forlán, la pelota quieta, le pega y en dos tiempos el cachorro se queda con la pelota cuando hace Chabadio. Córner que hace Forlán, la pelota pega en el palo y vuelve al número 10 aurinegro, el árbitro cobra correctamente el tiro indirecto. Así lo veía Pablo Bengochea y en un primer tiempo en el cual pasó poco las emociones fueron en el segundo tiempo. Aquí el disparo es de Diego Scotti cuando Kevin también se la baja y es el vertical derecho que ataja por el artiguense Gurusiaga. Atención porque Wanderers se va a poner en ventaja, jugada que hace el mago Matías Santos y vean cómo le pega a Adrián Colombo. Golazo de este futbolista bohemio que deja sin chance la estirada de Gastón Gurusiaga, un disparo inatajable para el arquero aurinegro. Y así el equipo del Prado de Montevideo comenzaba ganando por un tanto contra cero con este muy lindo tanto del volante. Pero Villarón se fue arriba y llegó al tanto de la igualdad por intermedio de Guisermo Rodríguez, de uno de los zagueros luego del córner que hace Aguiar. Y el frentazo de uno de los zagueros aurinegros para empatar el partido. El centro que viene en primera instancia Ifran ya estaba en cancha, uno de los cambios que hizo Bengochea. Y luego el cabezazo que se mete y que se cuela contra el caño izquierdo del arco de la tribuna Amsterdam. Y a los 23 se decretaba el empate de Peñarol. Corrida de Kevin Ramírez, el riverense a toda velocidad, le gana el zagueros aurinegros pero luego define mal. Una chance clara de contragolpe para el conjunto bohemio que aquí lo pudo ganar perfectamente con este disparo de Maxi Oliveira que tapa Gastón Gurusiaga de pelota quieta. Se tira bien abajo el arquero aurinegro y impide el tanto de Wanderers. Empataron 1 a 1 aurinegros y bohemios, Peñarol suma 27 unidades y ahora tiene 3 puntos de ventaja ante Nacional.